El CIFE es apoyo, participación, innovación, CIFE es fortaleza, igualdad, esfuerzo, talento, El CIFE es ilusión, actitud, colaboración, networking, CIFE es calidad, formación, empleo, empresa, el CIFE es emprendimiento. Presentamos el tercer certamen de premios al emprendimiento en el municipio de Fuenlabrada, con el objetivo de impulsar y fomentar el tejido empresarial. Ese es el compromiso CIFE para una Fuenlabrada dinámica. Más información www.fuenlabrada.com Más información www.fuenlabrada.com Más información www.fuenlabrada.com Más información www.fuenlabrada.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!